El Vasco El Vasco sentí, y les pido disculpas al público y a la prensa y a todos mis amigos y a toda mi familia, un desamparo, que es lo que más me cuesta, creo que cuando me levanto y cuando me acuesto y veo que no tengo nadie que me rompe al lado, ni nadie para pelearme, pero bueno, igual sé que está, sé que me empuja y me dice vamos negrita, y por eso no lloro delante de la gente, porque el Vasco se enojaría. Querida Georgina, también te decimos bienvenida desde Azul Noticias, y a ustedes les contamos que vamos a tener los momentos más importantes de esta conferencia y la intimidad de un regreso que fue compartido con mucha alegría y afecto por quienes integran Azul Televisión. Enseguida todo sobre la vuelta de Georgina. Ahora los títulos del programa. Pura emoción. El regreso de Georgina a su programa tuvo un altísimo voltaje emotivo. Georgina reprimió las lágrimas que sí derramaron los televidentes y sus invitados. Georgina recordó con amor a su marido. El crimen de la cuna y la inseguridad fue el principal tema del programa. Horas de terror. Otra vez el drama de los rehenes. Esta vez en gran cantidad. 50 empleados y clientes de un comercio de Boulogne fueron retenidos por tres delincuentes a punta de pistola. Uno fue detenido. PAMI. Desesperación. Los chicos enfermos que llegaron del interior no obtienen respuesta. Ahora nadie les paga el hotel ni la comida. Y ellos no tienen dinero ni pueden dejar los tratamientos. La respuesta del PAMI. Geriátrico allanado. Médicos de un hospital denunciaron a un geriátrico por abandono de persona. Periódicamente atendían al mismo jubilado, deshidratado por falta de atención. Allanamiento judicial. Epopeya en Carué. La población lucha a brazo partido para no entregar su ciudad a la inundación. No quieren sufrir el destino de Epecuen. No quiere sufrir el� 조vín.